Esta acción colectiva que llevaron a cabo el día de ayer familiares de desaparecidos la glorieta de las y los desaparecidos, este colectivo que se formó y bueno todos sabemos qué es lo que pasó después con Lady Repsamen, qué fue lo que hicieron, llegaron a renombrar las paradas, vean glorieta de las mujeres que luchan, antimonumentos, ruta por la memoria durante el evento las colectivas feministas y familiares de personas desaparecidas también renombraron las estaciones del metrobús de la línea 4 y 7 como la glorieta de las mujeres que luchan y la glorieta de las y los desaparecidos, hay varias fotografías, cómo estuvieron cambiando el nombre y hay también un comunicado, glorieta de las y los desaparecidos, las morras la verdadera resistencia, es que subieron varias, glorieta de las mujeres que luchan, es una parada del metrobús y aquí también glorieta de las mujeres que luchan, muy simbólico obviamente y bastante significativo, miren esto, ahí en la glorieta precisamente, ellas siguieron colgando fotografías de las personas desaparecidas, quemar el miedo glorieta de las y los desaparecidos y este es el comunicado, dice, les compartimos el comunicado conjunto que emitimos con antimonumenta por el cambio de nombre de los parabuses en avenida, ruta de la memoria hasta la avenida cambio de nombre, ahí, dice el comunicado, Ciudad de México a 23 de julio de 2022 a la población de la Ciudad de México, a los medios de comunicación, a los gobiernos del país, nosotras, familias de personas desaparecidas, víctimas de feminicidios, sobrevivientes de las violencias que acechan día a día en el país, salimos nuevamente al espacio común para denunciar el abandono del gobierno en México, así como lo hicimos desde el 25 de septiembre de 2021, cuando tomamos la glorieta de las mujeres que luchan para reivindicar las luchas de las mujeres que han tenido que salir a buscar justicia ante la omisión del estado mexicano, o en mayo de este año cuando la glorieta de las y los desaparecidos surgió como un espacio de memoria contra la desaparición y el no olvido, la glorieta de las mujeres que luchan ocupa el espacio que antes tuvo el genocida Cristóbal Colón, para convertirse en un espacio de referencia que abraza a las mujeres que luchan, no solo por un cambio social, sino para que todas podamos salir y vivir libres de violencia, la glorieta de las personas y los desaparecidos florece, en el que fue el espacio de la icónica palmera que murió por el descuido de las autoridades como un sitio para todas las familias de personas desaparecidas, estos dos espacios forman parte de lo que hemos llamado la ruta de la memoria, un recorrido que se ha formado como una cicatriz en el corazón de la Ciudad de México en la capital del país, la ruta de la memoria se ha creado como cualquier brecha que se convierte en camino, con el paso constante de las víctimas, sus familiares y personas sobrevivientes que caminan en búsqueda de la justicia de un México mejor, la historia que se cuenta en el paseo de la reforma, la avenida más emblemática del país, es por lo menos un destello borroso de un pasado mal contado, hoy las historias que se cuentan en la avenida ruta de la memoria son las del México herido y las de la esperanza de vivirlo sin miedo, por ello como un acto político y en acuerdo con todas las expresiones que integran la ruta de la memoria, hemos decidido ampliar nuestra intervención y hoy damos un paso más en nuestras acciones para consolidar nuestros sitios de memoria y encuentro, por lo que renombramos las rutas de los parabuses en puntos específicos para invitar a las y los usuarios del transporte a dejar atrás nombres que ahora ya no tienen sentido ante la realidad con el surgimiento de esta ruta de la memoria a las personas usuarias del transporte público les pedimos su comprensión y empatía por la nueva nomenclatura de los parabuses que para nosotras es una estrategia visual disruptiva desesperada para que la ciudadanía voltee a ver la realidad de un país que se está desmoronando por la violencia y la falta de justicia, hacemos esto porque no queremos que nadie más sufra lo que nosotras estamos pasando, desde hoy el ex parabús glorieta de Colón será renombrado como glorieta de las mujeres que luchan, el parabús Hamburgo será renombrado como glorieta de las y los desaparecidos y así seguirán hasta en tanto los gobiernos de México no den solución a las tragedias de las que somos víctimas desde hace décadas, a las autoridades de la Ciudad de México les exigimos que respeten nuestras intervenciones, vamos a insistir las veces que sea necesario como lo hacemos diariamente en la búsqueda de verdad y justicia, les exhortamos para que respeten y reconozcan las legítimas acciones en torno a la glorieta de las mujeres que luchan y la glorieta de las y los desaparecidos basadas en el derecho a la protesta a la memoria y a la ciudad atentamente la glorieta de las mujeres que luchan la glorieta de las y los desaparecidos ruta de la memoria y a ver si Lady Repsamen los va a quitar saben que creo que lo va a hacer porque no les importa los van a quitar es un hecho mañana mismo van a mandar a sus empleados a que quiten esto porque es una es una forma de recordarle a la ciudadanía que este gobierno que se dice el más humanista está convertido en lo mismo que tanto criticaban y obviamente les molesta muchísimo que se exhiba su incompetencia y que se exhiba su complicidad y su colusión con la delincuencia organizada y todas las tragedias que esto ha traído a méxico por supuesto que no les gusta y por supuesto que van a mandar quitar todo esto pero pues bueno las compañeras y compañeros de los colectivos dicen que van a insistir le piden respeto a Lady Repsamen Lady Repsamen no tiene respeto ni de ella misma trae en las espaldas muchos muertos la delincuente Repsamen ahí se los dejo compas saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete